Hay que darle, quiero estudiar, quiero ser doctora, y qué más me dice que quiere ser diseñadora, y no sé qué más, son años de estudio. Muchos años, muchos años. Antes a nuestros papás les tocó más fácil, porque con secundaria podías obtener un buen trabajo, ahora ya ni con carrera, ¿cuántas personas vemos con carrera? Yo tengo compañeros de generación que andan, cualquier trabajo es digno y lo hable, pero que no están ejerciendo lo que estudiaron, y dices, ah cabrón, ¿por qué las bolsas de trabajo están complicadas? O sea, ya no solo es decir, ya estoy en la universidad de chingue, no, ni madre, tienes que seguirle picando, cabrón, ahorita, porque los tiempos te lo exigen. Claro, totalmente, porque pues es que si quieres hacer algo bien y quieres que se cuadre, o sea que... Y permanecer. Exacto, para poder permanecer, pues tienes que estarle dando, tienes que ser constante, precisamente también hace unos días platicaba con mi carnal Echar Rivera acerca de eso, que güey, pues es que hay que ser constante. Claro. Hay que estarle dando, hay que estarle dando. La constancia es la base de muchas cosas, porque a veces hoy quiero ser doctor, mañana quiero ser abogado, y después policía, y luego después ratero, entonces enfócate, tener enfocado a dónde quieres llegar, cabrón, porque no puedes estar picando y tirándole a todo y no pegarle a nada. Exactamente, exactamente. Señor productor, ¿cómo andamos de tiempo para hacer esto? Vamos a corte. Muy bien. Última preguntita, carnal. Echale. ¿Cuándo llega esta parte de que dice Miguel, ok, me decías que eres una persona?